Hiriendo mi felicidad Te dejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Me alejo, pero eso de que te olvidé No lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marichó, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor al corazón Le paré yo, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí No estoy